Fue una noche de verano con movista Que tu cuerpo haciendo el caldo de mis manos Esa noche que tus labios me besaron Y decías que te amo Una noche, una noche de verano Que las olas en mis brazos te dormían Esa noche me decías No me dejes que te amo Esa noche nos pedimos Un mar lleno de cariño Ahí la luna nos miraba Nos bañaba con su brillo Ocha al verte me imagino Una noche de verano El recuerdo y un suspiro Se me escapan de las manos Profesor José Luis Cámara El grande Fue una noche de verano como esta Que desde el tiempo y el mundo nos olvidamos Que tus padres preocupados preguntaron Y jamás nos encontraron Una noche, una noche de verano Que las olas en mis brazos te dormían Esa noche me decías No me dejes que te amo Esa noche nos pedimos Un mar lleno de cariño Y la luna que miraba Nos bañaba con su brillo Ocha al verte me imagino Una noche de verano Una noche entre tus brazos El recuerdo y un suspiro Se me escapan de las manos Se me escapan de las manos Y la luna que miraba Nos bañaba con su brillo Ocha al verte me imagino Una noche entre tus brazos El recuerdo y un suspiro Se me escapan de las manos